Tengo que decirte tantas cosas, pero por no herirte, aclarando no consigo Sé que tú y yo nos amamos, pero recapacitan lo que tú haces conmigo Dicen que porque yo te amo, tengo que bajar la luna y las estrellas Y dicen que porque yo te amo, tengo que unir el cielo con la tierra Y eso no es así, porque nos amamos Lo que siento por ti, a ti nada te reclamo Y eso no es así, porque nos amamos Lo que siento por ti, a ti nada te reclamo Las cosas son como son, si aclararlo no consigo Si no nos comprendemos, busquemos nuestro destino Las cosas son como son, ay, si aclararlo no consigo Si no nos comprendemos, busquemos nuestro destino Las cosas de Dios se respetan, como también respeto tu amor No juegues con la naturaleza, porque de allí también nuestro amor nació Las cosas de Dios se respetan, como también respeto tu amor No juegues con la naturaleza, porque de allí también nuestro amor nació Música Música En la cara rama me conduce, al poco reír a no conversar En la cara rama me conduce Música En la cara rama me conduce, al poco reír a no dialogar En la cara rama me conduce Música 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 Música